hace unas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de jenna rowlands actriz mayormente reconocida por su participación en el filme del 2004 diario de una pasión a los 94 años de acuerdo con el sitio tmz a la reconocida actriz perdió la vida este 14 de agosto en su casa en indian wills california eeuu en compañía de su esposo e hija alexandra hasta el momento se desconocen las causas de su muerte pues su familia no ha dado un comunicado oficial no obstante semanas antes su hijo nick casavetes dio a conocer que su madre había sido diagnosticada con al shamer hace algunos años el también director de diario de una pasión hizo esta revelación al medio entertainment weekly el cual hizo una nota para celebrar el vigésimo aniversario del estreno del filme logré que mi mamá interpretara a ali de mayor y nos pasamos mucho tiempo hablando de la shamer en busca de retratarlo con el mayor respeto y fidelidad posible y ahora ella lleva cinco años padeciendo la enfermedad en dicha entrevista también comentó que su mamá no quería participar en el proyecto pues ya había visto la forma en la que este diagnóstico afectó a varios de sus familiares